Bien amigos televidentes, en este momento vamos a conversar con Delva Blanco, licenciado Delva Blanco, quien es el encargado regional del plan Solidaridad. Vamos a conversar con él con informaciones importantes. Bienvenido a otros espacios. Gracias hermano, muchas bendiciones para todas las personas que nos ven por estos diferentes medios. Y a usted la gracia por poder estar acá siempre dándole seguimiento al bien común de toda la población alta gracia. La novedad con las tarjetas. Mira, nosotros entiendo que tenemos buena noticia para todas las familias que estaban en el círculo de espera, como decimos ya en lenguaje de béisbol. Vamos a entregar el día 13 del mes de noviembre del año en curso, 242 tarjetas a nivel provincial. Vamos a entregar el día 13, lo estoy mirando acá, 163 acá en el municipio, será la entrega en el polideportivo Leo Tavares. Eso es al lado de la oficina que nosotros coordinamos. Y en San Rafael de Yuma será el mismo día 13, de 9 a 10 y media de la mañana en la Casa de la Cultura. Cabe resaltar un punto acá, compañero. Y es que muchas personas tienen mucho tiempo esperando su tarjeta. Ahora, el día 13 de noviembre, vamos a entregar 242 tarjetas. Es bueno que las personas entiendan eso con mucha claridad. El punto de entrega para Higüey será el polideportivo y será el día 13, de 11 a 5 de la tarde. Si las personas van después de esta hora, no van a recibir su tarjeta. Es decir, si dejan pasar el día 13 y dejan pasar las 5 de la tarde, no le van a entregar la tarjeta. Van a tener que esperar una nueva entrega a ver si ese plástico vuelve a venir. En tal sentido, nosotros aprovechamos estos medios que son toque de queda, son vistos por la mayoría de la población altagraciana, que todo aquel que escuche esta noticia, pues pueda retransmitirla, pueda invitar a alguien. Pase por la oficina de solidaridad, escuche al encargado decir que van a entregar tarjeta el día 13. Es vital que hagan esto que le estamos diciendo ahora. ¿Cómo la gente se entera de que será beneficiado con esta entrega? ¿Puede venir a la oficina a investigar? Puede venir a la oficina. Aparte de, nosotros tenemos ya un mes entero tratando de contactar a esas 242 familias. Primero anticipa la carta de convocatoria. Nosotros ya tenemos un mes y algo con la carta de convocatoria tratando de ubicar a esa familia beneficiada. Más, sin embargo, nosotros no hemos convocado a la totalidad de esta familia. Es decir, pudiéramos tener un 40%, un 50%, más no hemos llegado a la 242 familias. La misión de nosotros y el querer de nosotros es poder llegar a esta familia para que esa familia vengan a retirar su plástico. Bueno, finalmente, la recomendación a las personas, a los amigos televidentes que acudan. Nadie sabe si de estas 242 personas usted está ahí. Para esto usted debe hacer la prueba. Ven a la oficina o tócale la puerta a los supervisores de enlace que están en los diferentes barrios. Y ellos te van a decir si usted califica, si es parte de esa entrega, sí o no. Y ustedes, gracias. Y todas las personas que nos van a ver en el día de hoy, en la noche de hoy, pues acudan a la oficina. Estamos aquí por ustedes. Nuevamente en la dirección de la oficina. Eso es en la José Audilio Santana, frente a frente a la ferritura del poli. Al lado del poli también. Estamos acá. Y tenemos un teléfono habilitado para las personas. Es el 809-554-8086. En el hipotético caso también, la gente tiene mi número. 829-292-6182. Nosotros estamos ahí sentados mientras ustedes quieren. Nosotros estamos aquí. Somos pagados para darle la mejor atención a ustedes. No duden en venir. No duden en venir. Estamos acá por ustedes y para ustedes. Muchas gracias. A ustedes.